Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. Continuamos con más información y en los deportes, Alianza venció a Águila y ahora es el segundo equipo con más títulos de primera división tras lograr el bicampeonato. Se jugaba la final de la Liga Mayor de Fútbol, final de la primera división entre Alianza y Águila. El clausura iba a tener campeón en unos minutos y vamos al partido. Se enfrentaba el equipo emplumado a los salvos de la Alianza, se venía al ataque Medrano, no contaba porque estaba adelantado el delantero colombiano, estaba adelantado y no contaba el gol para el equipo de Águila. Después se venía Tamacas al palo, al palo la gran jugada de Brian Tamacas donde dejaba tirada la defensa. Aguilucha, el partido estaba 0 a 0, otra más para Alianza jugada memorable de Fito, golazo de Fito, no en el fondo Melara que salvaba en la línea. El partido continuaba 0 a 0, qué golazo iba a ser Fito en la final del fútbol mayor. Gambeta por aquí, gambeta por allá del 22 y después se venía la lluvia de objetos desde las gradas. Amplumadas, incluso daba una botella en la pelota y no podía cobrar Gerson Mayen, se va a venir el centro desde la izquierda. Vamos a la segunda parte, era Marvin Monterrosa al palo, se salvaba la meta emplumada, se salvaba otra vez Benji Villa-Lobos, después se venía al ataque Águila, había falta de mansía. Decía el árbitro que había penal y roja, había penal y roja y va a llegar Kevin Santa María para poner así el 1 a 0 para los emplumados. Águilas estaba yendo arriba en el marcador, el emplumado le estaba ganando Alianza, la va a tener Santa María para liquidar. Mejor en el fondo Mario González que salvaba el partido continuaba 1 a 0 hasta que venía esta pelota, no la podía sacar el pigo y lazo. ¿Y qué pasaba? Aparecía quién va a aparecer el jugador Jacobo que metía la pelota al área, desviaba en Xavi García. Y el partido estaba 1 a 1, había igualdad en el encuentro cuando faltaban 13 minutos para el final, llegaba el empate para los albos. Pero va a tener Águila, el desempate era Melara, mejor en el fondo el arquero Mario González. Se va a venir ahora sí los tiempos extra sustitución de árbitro porque el árbitro se lesionaba y el cuarto tomaba la posibilidad vía penal para Alianza que no lo veía. El árbitro vamos hasta los lanzamientos del punto penal, era Fabricio Alfaro que cobraba y ejecutaba muy bien, muy bien. El ex Santa Tecla ponía el partido arriba para Águila, después empataba para Alianza. Era Renderos que lo ponía muy lejos, después se va a venir el disparo de Caetano. En el fondo Mario González comenzaba a salvar la meta, Alba, después llegaba el huevo Rodríguez, gol. Había gol para Alianza, el huevo Rodríguez que lo dedicaba a su madre que falleció esta semana. Después se vería quién era Medrano que ponía otro gol para Águila, había gol para el emplumado. Después se vería el disparo de... el disparo llegaba de Arizala. La pelota que se iba a las nubes, lo fallaba Arizala, lo va a fallar también. No va a fallar Jan Macielgo Santo que hacía la paradinha, pero en el fondo Mario González, impresionante que salvaba su meta. Después llegaba quién era Monterrosa, al palo. Había acción al máximo, había nervios al máximo, Jairo Enríquez, gol. Había gol para Águila y continuaba todo igualado. Pero va a llegar aquí el penal y llegaba el penal, el penal que lo ejecutaba muy bien el equipo Alba. Después llegaba aquí el Gerson Mayen para poder el partido. Otra vez con ventaja para Águila, pero llegaba otra vez el empate. El que lo anotaba era Mario Jacobo que cumplía en el partido, pero Espinosa lo va a mandar arriba. Lo mandaba arriba Freddy Espinosa, el capitán. Y quién va a llegar es Narciso Orellana, el hombre formado en Metapan. Reventó el arco y dice Narciso que Alianza. Alianza es el campeón del fútbol salvadoreño. Narciso Orellana desde la vía penal puso el título para los Alvos. 17 veces campeones los Alvos de la Alianza. Alianza va a recibir la copa, recibe la copa después de las medallas. Y dice el huevo Rodríguez, Fito Zelaya, Mario González, que Alianza es el campeón del fútbol salvadoreño. Alianza campeón del clausura 2022.